Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es grande, no importa la religión que tengas, no importa la creencia que tengas, Él prometió que donde se le buscara, donde se le clamara, Él iba a estar ahí, claro que no puedo dejar de decir que los que verdaderamente heredarán, heredarán el reino de Dios, serán aquellos que hagan su voluntad, aquellos que obedezcan todo lo que Él haga, y no hay mejor forma de saber y experimentar la grandeza y las bondades de nuestro Dios, que permitiendo que su Espíritu Santo llene nuestras vidas. Hay un versículo en la Biblia que te relata de la primera vez que los discípulos del Señor recibieron el Espíritu Santo, ellos estaban esperándola por orden de Dios, ellos obedecieron y no se movieron del lugar en donde estaban, hasta que el Espíritu Santo llegara a ellos. Un día estaban orando, dice la palabra en el relato, estaban unidos, todos en un mismo sentir, todos en un mismo amor, orando y bendiciendo el nombre de Dios, y de repente dice la palabra, que vino del cielo un viento recio, al hablarte de un viento recio era algo fuerte, algo inexplicable, algo sobrenatural, y comenzó a llenarlos el Espíritu Santo, ellos comenzaron a profetizar y hablar en lenguas, dice el relato que había muchas personas ahí de muchos lugares que tenían diferentes dialectos, y todos y cada uno entendían y escuchaban que los discípulos estaban hablando en el dialecto de cada una de las personas que estaban ahí. El Espíritu Santo llegó en ese momento, y a partir de ahí, los discípulos salieron y hablaron sin cesar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú recibes ese bautismo en el Espíritu, cuando tú recibes esa unción del Espíritu Santo, nada te puede detener. Yo ya te había contado tiempo atrás, en los testimonios anteriores, que yo estando postrado en mi cama, cuando empezaba recién a tocar mi vida la enfermedad, un pastor fue y lloró por mí, y en ese momento a través de un calor inmenso, y de que mi cuerpo se estremeciera, recibí el Espíritu Santo, y a partir de ahí comenzó la aventura, comenzó la bendición, comenzó la eternidad que ahora tengo con mi Dios, y desde ese día hasta hoy, no me ha dejado ningún instante, desde el momento en que tú te atrevas a recibir al Espíritu Santo de Dios, Él te va a acompañar hasta el último momento de tu vida. Es cuestión de que tú le permitas que Él te use y haga grandes cosas, con tu vida, con tu alma, con tu espíritu y con tu corazón. Esta canción que te voy a cantar habla de ese bautismo del Espíritu Santo, de esa vez que los discípulos del Señor recibieron esa gran bendición. Así que yo te invito a que si quieres comenzar a vivir una vida en victoria, lo hagas en el nombre de Jesús, y que le pidas con todo tu corazón y con todo tu amor, a ese Dios invencible, a ese Dios que ha resucitado, a ese Dios que te ha dado vida y vida eterna, que Él lo quiere recibir en tu corazón, y que quieres que su Espíritu Santo te llene para poder hacer que todos los demás crean y sepan que existe un Dios invencible, el cual hace posible lo imposible, y que puede salvarlos. Ese Dios es Jesucristo, nuestro Dios invencible.